Mi Morena Mi Morena Si que te quiere a mí Cuando ella me mira Yo me desespero Y es que hay en sus ojos Un mirar de fuego Mi Morena Si que sabe besar Mi Morena Si que te quiere a mí Ven, ven, Morena Ven, ven Mi Prieta Que ven, Morena linda Oye, mira Te busco y dame una respuesta Ven, ven, Morena Ven, ven Mi Prieta No, 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 no Te busco por aquí Y tú no me contestas Ven, ven, Morena Ven, ven Mi Prieta Quiero decirte al oído Cosas lindas Que el cupido me flechó Morena Ven, ven, Morena Ven, ven Mi Prieta Oye, si supiera tu mamá En el corazón Tengo la fecha Ven, ven Morena Ven, ven Mi Prieta Oye, te busco así mamá Yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven Morena Ven, ven Mi Prieta Morena linda Morena, Morena Linda Mira Pero que me guste a mí Ven, ven Morena Ven, ven Mi Prieta Vamos a gozar Eh, eh Vamos a bailar Vamos a la fiesta Eh Al piano Al piano Al piano Maestro Cuento Juego Ay, qué rico Submarina La toca La toca La toca Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Pero que ven, morena linda, oye, mira De gusto y dame una respuesta Ven, morena, ven, ven, imprieta No, 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 te busco amor aquí Y tú no me contestas Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Quiero decirte al oído cosas lindas Que el cúpido me echó morena Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Oye, si supiera tu mamá En el corazón tengo la fecha Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Oye, te busco así mamá Yo quiero que no ponga resistencia Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Morena linda, morena, morena linda Ven pa' acá, pero que me guste Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta Vamos a gozar, oh, oh, vamos a bailar Vamos a la fiesta Ven, ven, morena, ven, imprieta Ven, ven, morena, ven, imprieta Ven, morena, ven, morena, ven, imprieta Ven, morena, ven, morena, ven, imprieta Ven, ven, morena, ven, imprieta Y al que diga que no es así Seguramente a mí me hace una ofensa Ven, ven, morena, ven, ven, imprieta No, 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 vamos a gozar acá Vamos a gozar con una fiesta Son latina